Hoy hay una jornada muy importante, porque más allá de que en algunas fuerzas políticas no hay una contienda interna como son las PASO para dirimir quién va a ser el candidato para octubre, pero lo cierto es que también tiene un alto contenido de cómo ya se va expresando el pueblo argentino y va a incidir, por supuesto, no sólo en el resto de las jornadas de este año electorales para octubre, sino que también va a ir marcando una preferencia de qué manera se está expresando el pueblo argentino. Es una jornada que es muy importante, yo no comparto aquellos que dicen que no tenía que haber elecciones cada dos años, todo lo contrario, es muy importante para la gestión de un gobierno nacional, que es una gestión a cuatro años, que de pronto a dos años el pueblo puede ir expresándose y estar de acuerdo con el rumbo hacia dónde va el país en todo sentido, en materia económica, en materia social, y sirve justamente para que vaya previsitando su gestión, ya sea que tengan que rectificar rumbos o ratificar obviamente que el pueblo le vaya marcando que está conforme con lo que se está haciendo a nivel nacional, así que es muy importante que nuestro pueblo vaya expresando, es un derecho que tenemos, después de una campaña presidencial en donde hay compromisos de los dirigentes políticos de todas las fuerzas y a quienes les ha tocado ser elegidos para gobernar, asumen compromisos, se los vota bajo promesas y de pronto a veces no son cumplidas estas promesas y es muy importante que el pueblo tenga a tiempo la posibilidad de ir manifestando si realmente le da la confianza para seguir esperando las promesas hechas en campaña o bien de marcar con claridad que no está conforme y que hay que rectificar los rumbos. Aprovecho la oportunidad de estar aquí con vos y que has venido a acompañarme en la votación para mandar un saludo a nuestros simpatizantes e hincha de 15, hoy estamos cumpliendo 28 años de la fundación del club, así que un saludo muy especial a los fundadores como siempre lo hacemos todos los años, felicitarlos por la idea que han tenido de crear esta institución de 3 clubes importantes de nuestra ciudad, así que somos una institución con 28 años y de fundación pero que realmente representamos una historia de más de cerca de 90 años que es la historia de cada uno de los clubes que conforman Quimsa.